Gracias. Gracias. Desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Gracias. 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 El sable del coronel, cierra la muralla La paloma y el laurel, abre la muralla El gusano y el cien pies, cierra la muralla Al corazón del amigo, al veneno y al puñal Al grito y la hierba buena, al diente de la serpiente Al corazón del amigo, al diseño de la flor